Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Un niño nos nacerá, y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo, según la carne, te pedimos que Él, que es tu Palabra, encarnada en el seno de la Virgen María, y que habitó entre nosotros, indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrarán el santuario del Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor, que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Levi. Y, así, podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Alías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo veinticuatro. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta. A los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme. Y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia. Ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya. Lectura del santo evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz. Y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia. Se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño. Y le querían poner Zacarías. Como su padre. Pero la madre se opuso. Diciéndoles. No. Su nombre será Juan. Ellos le decían. Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces. Le preguntaron por señas al padre. ¿Cómo quería? Que se llamara el niño. Él pidió una tablilla. Y escribió. Juan. Es un hombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento. A Zacarías. Se le soltó la lengua. Recobró el habla. Y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor. Se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuántos se enteraban de ello. Se preguntaban impresionados. ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían. Porque realmente la mano de Dios. Estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos. Es el momento de preguntarnos. ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ya está presente en el Santísimo Sacramento. Y aún no ha nacido. Pero nos alegra con su cercanía. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor. Monseñor Víctor Hugo Palma. Obispo de Escuintla. Recordándoles que es un día jueves. Es el último jueves del Adviento. Antes de Navidad. Que ya prácticamente es mañana. Y pasado mañana. Y hoy recordamos como todos los jueves. El Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque como católicos nos alegramos. De no haber perdido este Santísimo Sacramento. La Eucaristía no es un pan bendecido. No es un recuerdo lejano de la última cena. Es el mismo Jesús que va a nacer. Con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. El que ya está presente en la Eucaristía. Por eso hoy. Quizá por tantas cosas sea imposible. Tener la adoración eucarística. También la pandemia nos afecta. Pero pensar mucho en la Eucaristía. Aquel que no ha nacido en el pesebre. Ya está en el pesebre. Del Sagrario. Es el Señor. Para que podamos vivir con fe este misterio. Decimos. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi mente. Abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra. A Cristo camino. Verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy. El llamado de Cristo. Según el ejemplo de María. A una vida nueva. Según la palabra de Dios. Para ser en el mundo. Un enviado del Señor. Un testigo de la fe. Un hermano y un amigo. Un discípulo y misionero. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos. Es naturalmente el tema de hoy. Porque se nos habla de la preparación. De uno que prepara el camino del Señor. Con esto de las preparaciones. Les he contado que hay gente que recibe visitas. Hoy serán menos. Por la pandemia. La restricción de los vuelos. Las variantes del coronavirus. Bueno. El mundo está como congelado. Con temor. Pero bueno. De todos modos. Puede ser una visita. Inclusive virtual. ¿No? Una llamada. Una videollamada. Hay que prepararse para encontrar a la persona amada. Al pariente. Al amigo. Cuanto más prepararse a recibir al Señor. Por eso se habla del que preparó al pueblo. Que fue Juan Bautista. Ustedes saben que Juan tuvo ese privilegio de anunciar ya presente a Cristo. De él habla hoy el profeta Malaquías. ¿No? Y aquí que envío a mi mensajero. Malaquías quiere decir mensajero de Dios. Malak ya. Malak ya. Malaquías. ¿No? Mensajero de Yahvé. Es este profeta que nos dice un mensajero que va entrando al Señor. Y será un día tremendo. Dice el día de su venida. Claro. No está hablando del fin del mundo. Está hablando que la presencia de Dios. Dios, aunque fue muy sencillo en su nacimiento, transformará la humanidad. Y hoy se nos narra el nacimiento de Juan. Que preparó el camino del Señor. Un nacimiento milagroso. ¿Verdad? Porque era Estel, Isabel. Él y Zacarías eran ancianos. Bueno, tienen este hijo. Y el gran milagro es que cuando dicen cómo se va a llamar. Todos pensaban que Zacarías como el papá. Zacarías de la palabra sicarón. Sacar, que es recordar. En cambio, se va a llamar Juan, del hebreo Hanán, que quiere decir misericordia. Qué interesante, ¿no? Porque Juan era muy serio. Pero él anuncia que ya viene el Dios misericordioso. El Dios del perdón. Qué importante lo que hizo Juan porque él preparó al pueblo. Y qué importante es prepararse. Pero sobre todo prepararse en ese espíritu de misericordia porque ya viene, ya nace pronto el Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar cuál ha sido nuestra preparación para este momento. Yo les cuento que una persona me decía, a pesar de la pandemia, he corrido tanto para preparar esto, preparar lo otro. Claro, cómo serían los años pasados. Imagínense, ¿no? Que la cosa estaba peor. Y antes, pues, peor todavía en cuanto a carreras, pero no. La Navidad no es un agobio. La Navidad es un encuentro pacífico, hermoso, alegre. ¿Hemos preparado entonces la Navidad de esta forma? Hay que hacerlo así. Por eso nosotros también nos preguntamos hoy. ¿Realmente hay quienes nos han invitado a prepararnos y hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra? Un párroco me decía, bueno, yo organicé un retiro virtual y hubo mucha gente que estando en su casa, pues, por este tema de la pandemia, quiso prepararse para recibir bien al Señor. Han hecho su nacimiento, han preparado ahí signos navideños, pero sobre todo han preparado el corazón. Esto es lo muy hermoso. Preparemos ahora a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy queremos dirigirnos a aquel que ya está muy cerca. Está muy cerca y le decimos, oh Cristo, hemos preparado en este adviento tus caminos, el camino del corazón, el camino de la familia. Pero hace falta algo, Señor. Por eso ayúdanos en estos días, preparemos aún tu camino, abramos el corazón a ti, abriéndolo a los hermanos, especialmente a los más pobres, especialmente a los que sufren. Gracias, Señor, ya estás a la puerta de nuestro corazón, que podamos recibirte, como dice tu siervo, el Papa Francisco, con sencillez y con alegría. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, tomamos la antífona del Salmo 24 que dice, descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Estaban preparando el nacimiento y ya saben, ¿verdad? Falta poner al niño que se pone nochebuena, se pone el 25. Y en un momento dado, el niño que era muy pequeñito, no lo encontraban. Y me decían, ¡buah! El niño ya se perdió y todavía no tiene 12 años, cuando se perdió en el templo. Realmente encontrar a Cristo no es tan fácil, porque aquel que va a nacer es más allá de la imagen que ponemos, ¿no? Descúbrenos, Señor, dónde vas a nacer. Vas a nacer en nuestro corazón. Estás presente y en el hermano. Pensemos en tantas personas que han sido víctimas de accidentes, de las consecuencias de esta enfermedad. Bueno, pues ahí está naciendo el Señor de una manera diferente. Está pidiendo una búsqueda y un encuentro diferentes. Entremos en ese silencio de la contemplación. Imaginemos a Zacarías e Isabel que tienen en sus brazos al pequeño Juan, que preparó el camino para encontrar al Señor. Y decimos una vez más, ¡descúbrenos, Señor, al Salvador! Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción. Y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción. Con la grasa del Señor queremos tomar dos compromisos, hermanos. Bueno, tal vez ya preparamos la casa, preparamos algún tipo de saludo, pero falta preparar definitivamente más todavía el corazón. Reconciliarnos con alguien, ayudar a alguien, dar una palabra, una sonrisa a alguien. No se pueden dar abrazos hoy día por la pandemia, ¿no? Pero bueno, por lo menos comunicarnos con las personas. Así que Cristo será siendo presente por nuestro humilde medio en el corazón del hermano. Y, en segundo lugar, pues también nosotros tener esta misión de preparar el camino del Señor a través de la oración para que muchos que van a pasar estas fiestas muy materialísticamente, ¿no? Ustedes saben el gran problema de una Navidad sin Jesús. Ahora quieren hacer un mundo sin Navidad, que todavía es lo peor, ¿verdad? Que están proponiendo algunos en algunos países, ¿no? No, algunos van a estar distraídos, tristes porque no hay aquella gran fiesta, la pachanga, decimos. No, 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 no. Llevarles un mensaje de amor, invitarlos a ver a Jesús como el principal motivo de esta celebración. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que en su seno ya pronto va a darnos al Salvador, el que está presente en el Sagrario, aquel que se quedó para siempre real y verdaderamente, al que decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.